¿Qué? ¿Qué es esto? Llegas tarde, te he estado esperando por mucho tiempo Es una hora oculta entre un día y el siguiente Que solo se manifiesta a aquellos que tienen el potencial Esa es la hora oscura También los viste, ¿no? A los monstruos Los llamamos sombras Las sombras aparecen solo en la hora oscura Y atacan a quienes no estén en ataúdes Las personas que padecen el famoso síndrome de apatía De seguro son víctimas de las sombras Solo unos pocos son capaces de funcionar durante la hora oscura Y tienen cierto potencial para despertar un poder para combatir a las sombras Son los persona Me llamo Makoto Yuki Es un gusto Soy Takeba Esta es la escuela preparatoria Gekoukan Es un placer ¡Ey! Transferido Yo soy Junpei Yori Llámame Junpei Yo soy Mitsuru Kirincho Akeji Kusanada Es un gusto Yo soy Chuji Kutsuki Soy del consejo directivo de la escuela Quisiera que nos des una mano La luna ¿Qué estás haciendo? Tu vida está en peligro ¿Quieres morir? ¿Morir es tan aterrador? Parece que perdió a sus padres Hace diez años además En aquel accidente de esta ciudad Pe... So... Na... Yo soy tú Tú eres yo Soy quien habita en los mares de tu corazón Me llamo Porfeo Para Si peleas tu cuerpo no aguantará ¡Aguantar! ¿Pero qué es eso? Así es como pelea un usuario de personas Yo también Yo también Yo también Yo también Traten de atravesar A este paso chocarán en cinco minutos Al parecer vamos a chocar con el tren de enfrente ¿Qué? Vamos a morir Eso es Como si nos estuviéramos jugando la vida ¡Idiota! ¿Recién te das cuenta? ¡Déjame en paz! No puedo hacerlo Eres molesta ¿Qué es lo que quieres? Es una apreciada amiga Por eso... No puede darme igual ¡Jack Frost! ¿Otra persona? Tú eres el único Que posee la habilidad de invocar Y almacenar a numerosas personas en su interior Te encargo mi espalda Si no lo hago ahora ¡No seré un hombre! Este es el Tartaro Un laberinto que aparece solo en la hora oscura Las chicas que fueron hospitalizadas Pasaban por aquí las tardes hablando Se jactaban de molestar a una tal Yamagishi Al ser encerrada en el gimnasio Se terminó perdiendo en el Tartaro Rescatemos a Fuka Yamagishi Quería disculparse por decir algo cruel Eso me contó Yamagishi Tenía miedo de que no la perdones Tenía porque eres una valiosa amiga Un incidente en la residencia La lucha en el monoriel Y ahora hoy Todo fue en luna llena Sí Esta noche se acerca una prueba ¡Moriama! Nunca ¡Use! Yo Tengo que Pedirte disculpas Persona Parece que la prueba que enfrentarán hoy No es solo una Será complicado superarla A este paso todos Morirán ¿Morir? ¿Te parece bien? ¡Orfeo! ¡No! ¡Wow! Gracias.